En este primer encuentro de cronistas de la Zona Media de San Luis Potosí, contaremos con la participación de la escritora Lorena Rojas, cronista municipal de Cerritos, vocal de la Zona Media ante el Consejo de la Crónica de San Luis Potosí, egresada de la Licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericana de la misma Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Difusora cultural, autora del libro de cuentos La Sangre de las Plantas de Editorial WAP 2024 y compiladora junto con otras escritoras del Estado Potosino de las Antologías de Escritoras Potosinas volumen 1 y volumen 2. En este primer encuentro de cronistas de la